Punto por Punto Bienvenidos a En Punto de las Noticias Hoy corrientes del Partido de la Revolución Democrática se pronunciaron en favor de la candidatura de Raúl Tadeo Nava Presidente Municipal de Coautla a la Gubernatura del Estado Edmundo Salgado nos tiene todos los detalles El diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo brindó su respaldo a Raúl Tadeo Nava para que pueda ser una de las opciones como candidato a la Gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática estuvo presente en una reunión del Grupo de Galileos realizada la mañana de este miércoles en la ciudad de Cuernavaca Acosta Naranjo reconoció el trabajo realizado por Raúl Tadeo Nava en el municipio de Coautla Y el método debe de ser democrático para legitimar nuestras decisiones y a ese método que construyamos quienes hoy estamos aquí ya tenemos una carta se llama Raúl Tadeo como opción para ser candidato a gobernador Raúl Tadeo llamó al PAN y al Movimiento Ciudadano a crear el frente y dijo que él es bien calificado por la gente Bueno, creo que es de conocido es conocido de muchos las encuestas son públicas hay encuestas serias hay encuestas que simplemente se hacen a través de redes sociales y en cualquiera de los dos términos siempre bueno, el nombre de Raúl Tadeo Nava un hombre surgido del oriente un hombre surgido desde la militancia del PRD siempre aparece pues, ¿no? con buenos números pero más allá creo que hay una buena percepción de que podamos nosotros eslabonar este proyecto importante creo que aquí lo más importante es tener la capacidad de eslabonarnos todos los métodos se tendrán que replicar desde el nacional eso yo sé que a veces a los compañeros del PAN y a los ciudadanos no les agrada por eso creo que hoy viene un actor político que debe de más que nada de consensar más que imponer serán los métodos que mencionan ellos que ellos están proponiendo algunos están proponiendo el encuesto otros están proponiendo que sea a través de una mesa de candidaturas tendría que replicarse lo del nacional riesgo de perder el gobierno escasea la gasolina de Morelos por el tema del huachicol reconocen gasolineros abandonados por la CNC se dicen jornaleros agrícolas que vienen de Guerrero aquí explican por qué y le estamos exigiendo al ingeniero José Amado Orehuela el secretario general de la CNC como el presidente pues de la CNPR que es Pedro Campo que vean eso que arreglen porque la zafra pues según que lo quieren pesar para el día 20 y cómo lo van a meter gente si está en mal estado pues los cuartos las galeras puede pasar puede pasar otro temblor y pues imagínese cómo pues va a quedarse por si ya están casi moviéndose no se cayó así que era pues se cayó cayó la parte de arriba todo se lo sigue del medio se cayó integrantes del M18 amagan con paralizar Jujutla urge en reunión con Matías Quirós Estamos ahorita ingresando un documento para que en el transcurso de una semana él nos atienda dentro de su agenda pero que esté presente precisamente el delegado encargado de este los delegados federales aquí en el estado de Morelos estamos obligando de alguna forma entre comillas a que el estado se obligue a atendernos en este sentido y uno de los acuerdos que sostuvimos es que si no se cumple con esto vamos a cerrar Jujutla como una primer llamada de atención gestionará la Secretaría de Educación Pública ante Hacienda una ampliación presupuestal para cinco universidades para el cierre del ejercicio 2017 informó el rector de la autónoma de Morelos Alejandro Vera en un comunicado también dijo que se erradicarán recursos a la universidad para el pago de nómina en nombre de Andrés Lagunas y del mío propio Javier Pineda les da las gracias punto por punto Jujutla 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 Jujutla